Gaby Ramírez se encuentra en el ojo del huracán debido a que recientemente fue confundida con su tocaya la actriz y cantante, quien incendió las redes sociales al subir una candente fotografía sin sostén. Yo dije, oye, pues en qué momento, yo dije, me grabaron o algo que pasó, pero no, de volada me doy cuenta porque obviamente ponen la foto de ella, pero me tajean a mí. Y yo dije, pues déjame, me meto a mi Instagram capaz de subir algo que ni sé o así. De inmediato la popular meserita de Acábatelo fue tendencia entre sus admiradores, ya que le cuestionaban si había decidido ser menos fresa y convertirse en todo un símbolo sexual. Ah, no, pues cada quien tiene su gente, cada quien tiene su gente y pues está bien, no pasa nada, yo estoy súper feliz y qué bueno que me confundan con ella. La también conductora de premios fama dejó claro que lejos de molestarle que la confundan con la actriz de telenovelas como mujer de madera, le halaga, ya que es una mujer muy guapa. Un halago que me confundan con ella, cuerpazo, mi amiga. Sobre su novio Jerry Hernández, quien ahora da shows en centros nocturnos, dijo que lo apoya incondicionalmente. Trabajo es trabajo, él sabe lo que hace y obviamente pues trabajar para eso tampoco no es nada malo, o sea, no pasa nada y pues donde paguen está bien, ¿verdad? Para Des Tardes, Miguel Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!